... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio. En blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de nuevo aquí. Un nuevo viaje hacia el misterio comienza. Y como siempre, nuestra pretensión es buscar respuestas en ese universo desconocido que hay ahí fuera hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Esta es nuestra segunda cita del programa a punto de finalizar el mes de julio y como siempre lo que deseamos es compartir este rato en la madrugada, dispuestos para con vuestra ayuda llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Por delante tenemos este mes de vacaciones y si os vais, si salís fuera deseamos que sean provechosas y aunque estéis por ahí de viaje no olvidéis las citas aquí en la radio, en Radio Nacional. Dicen que el verano es un buen momento para escuchar la radio, para disfrutar de la radio y a ellos vamos a invitar en las próximas semanas con programas especiales que no debéis perderos. Como os invitamos esta noche, hay muchos nuevos argumentos esperando. Comenzaremos de la mano de Nacho Ares a la búsqueda de tumbas perdidas y otros misterios de Egipto y más tarde llegará uno de los testimonios más impresionantes de un encuentro con humanoides que ocurría en una base militar aquí en España. Y con nosotros tendremos a uno de sus protagonistas, ya veréis que va a ser algo impactante. Y habrá una que otra sorpresa más, el email que funciona. Por si queréis entrar en contacto con nosotros, espacioenblanco.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estáis ahí y los saludos de Santiago Francia, nuestro técnico que esta noche controla nuestro mágico sonido. Con los saludos en nombre de todo el equipo, a todos los que estáis ahí atrás al receptor en cualquier parte del mundo y a lo largo de la semana en el podcast comenzamos, tras esa intro, nos vamos de viaje. 1922 El arqueólogo Howard Carter está en la cumbre de su carrera tras haber revelado al mundo el hallazgo más importante sobre el antiguo Egipto La tumba de Tutankamón El faraón niño Sin embargo, su instinto, guiado por la inscripción de un Alaska de piedra caliza le dice que el Valle de los Reyes esconde otro sepulcro importante un lugar que se selló con sangre y que tal vez no debería ser profanado Así comienza parte de la historia que ahora deseamos contaros Sucede en Egipto Ese país lleno de sorpresas Ese lugar donde aún se encuentran ocultas cientos de tumbas de templos, quizás hasta de pirámides Viajemos hasta él de la mano de nuestro invitado un experto en egiptología Esta música nos lleva a Egipto de esa tumba perdida y no te podemos tener mejor guía para ese lugar que Nacho Ares, nuestro compañero Buenas noches, Nacho ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches ¿Cómo estás? Pues encantado de estar un ratito, aunque sea un ratito pequeño, compartiendo el tiempo con tus oyentes También nosotros de que estés aquí Licenciado con grado ¿Qué significa esto de con grado? Porque es el proceso de la titulitis en España Es que yo me licencié con... Hice la memoria de licenciatura la tesina al tiempo que hice la carrera Eso es Licenciatura con grado En historia antigua por la Universidad de Valladolid Es decir, una de las personas en España que más sabe acerca de Egipto Lo poco que yo sé de Egipto lo he aprendido de él y no soy muy buen alumno porque no he aprendido mucho ¿Y has escrito cuántos libros? 10, 12, ya no me acuerdo Pues... Sí, la verdad es que yo no los tengo en mente Siempre que me lo preguntan lo tengo que contar Son una docena más o menos prácticamente todos destinados, bueno, dedicados al mundo del antiguo Egipto Una docena de libros viene aquí Sí, y ahora has escrito por primera vez una novela que se llama La tumba perdida Pues sí, La tumba perdida es mi primera novela Yo escribí una novela hace un par de años enfocada a otro aspecto de la historia que a mí me apasiona que es el siglo XVI La época de la princesa de Éboli El reinado de Felipe II Pero esta novela que apareció en enero La tumba perdida, publicada por Grijalvo es cierto, es la primera novela que yo dedico al mundo egipcio y además a uno de los aspectos de su cultura que más me apasiona que es el reinado de Tutankamón y sobre todo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón del que vamos a celebrar en muy poquitos meses el 90 aniversario Luego hablamos un poquito más de la novela, si te parece, ¿vale? Perfecto Que me has liado porque tengo mucho que hacer y cuando uno le engancha ya de repente te atrapa como esa maldición de los faraones y no te puedes escapar En 1922 se halla la tumba de Tutankamón ¿Qué emoción debieron sentir, no? Los que estaban allí Desde luego que sí Mira, en las ruedas de prensa y en los encuentros que he tenido con lectores todos coinciden en lo mismo, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos más apasionantes de la historia de la arqueología pero no solamente focalizada en Egipto, sino en cualquier otro lugar del planeta, ¿no? De ahí podemos llevarnos a pensar que, bueno, que quizás el descubrimiento de la tumba del señor de Sipán o de los guerreros de Xi'an en China la tumba de Qin Shi'an Li pues quizás podrían haber tenido el mismo, bueno, pues el mismo reflejo en las personas que lo descubrieron, ¿no? Y sin embargo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón pasa por ser y es, desde mi punto de vista el mayor descubrimiento de toda la historia, ¿no? No solamente por lo que precedió al hallazgo, que es una verdadera trama que ya quisiera para sí el mejor guionista de Hollywood, sino sobre todo lo que sucedió después enfrentarse por primera vez a muchos objetos de los que solamente se tenía noticia hasta entonces por pinturas de tumbas, ¿no? Es quizá uno de los mejores logros que tuvo Carter, ¿no? Encontrarse con objetos de la vida cotidiana objetos que habían sido utilizados en vida por un faraón que solamente en muchas ocasiones se conocían por dibujos de tumbas o en papiros, etc. Todo lo que se encontró en esa tumba, medio museo casi del Cairo de Antigüedades está lleno de lo que había en esa tumba y era un faraón de tercera categoría, ¿no? Casi Tutankamón, de segunda división Sí, hombre, llamar a un rey así de segunda división Es un poco feo, falta de respeto, lo siento Tutankamón Es un poco feo, no, pero sí que no vas desencaminado en el sentido de que hay que pensar que estamos en un momento muy concreto de la historia de Egipto, más o menos a mediados del siglo XIV, en 1330, por ahí, antes de nuestra era en el que acaba de desaparecer Akenatón, el faraón hereje, Amenófis IV y que el clero de Amun lo que hace es recuperar otra vez el poder que había perdido durante el reinado de Amenófis IV Tutankamón sube al trono siendo apenas un niño de 10 años y desaparece del trono con 18, ¿no? Grosso modo, más o menos, tampoco podemos perfilar mucho más allá Y es un periodo de tiempo relativamente pequeño, apenas una década del que tenemos muy poca información, al igual que del reinado de su supuesto padre Akenatón precisamente por esto que acabo de decir, es que no hay información de nada es decir, no sabemos ni dónde nació, ni quién fue realmente su padre, ni su madre dónde nació, por qué, cuál era la razón por la que él llegó al trono de Egipto y sobre todo muchos de los aspectos de la vida política o de los actos que se desarrollaron en su reinado son todavía un misterio porque no hay ni una fuente histórica que nos hable de ello Pero eso, una tumba de un faraón más o menos, bueno, normalito ¿Cómo sería, o cómo será si no se ha encontrado todavía la tumba de Ramsés de alguno de los Ramsés, ¿no? ¿O de Keos? Por ejemplo, eso es lo que decía Howard Carter, ¿no? Que si en una tumba pequeña, porque tú la conoces muy bien es quizás una de las más pequeñas que hay en el Valle de los Reyes había todos esos tesoros, casi 7.000 objetos pues que no podría haber en tumbas de soberanos que tuvieron un desarrollo del reinado muchísimo más largo en el tiempo como Ramsés II, por ejemplo, que reinó 6-7 décadas y sobre todo, claro, lleno de objetos en un... pues si imaginamos que con una fastosidad y con una sofisticación y una elegancia igual o mayor de la que podemos encontrar en la tumba de Tutankamón ¿Hay mucho todavía, muchos faraones o muchas tumbas por descubrir? ¿Se puede llegar a saber el número de las que faltan? Pues mira, yo creo que sí y si nos centramos, por ejemplo, en el ámbito de la novela el Valle de los Reyes, que es el lugar donde se desarrolla la historia cuando apareció publicada en enero la misma semana en que salía a la venta en el Valle de los Reyes se daba a conocer el descubrimiento de una nueva tumba, la KV64 una tumba de la dinastía XXII, más o menos del 700 antes de nuestra era pertenecente a una cantora de Amón y que, bueno, que nos demuestra una vez más que todavía es mucho lo que queda por descubrir, ¿no? Hay en ocasiones, hablándolo con algunos arqueólogos por ejemplo, John Romer, un arqueólogo inglés que ha trabajado durante muchísimas décadas en el Valle de los Reyes él me decía, mira Nacho, la única manera que tenemos de saber cuántas tumbas quedan en el Valle de los Reyes es quitar todos los escombros que hay y sacar los agujeros a la luz porque es que hay que pensar que en los dos últimos siglos es un lugar en donde se ha estado excavando continuamente pero en muchas ocasiones de una manera muy poco sistemática es decir, lo único que se hacía era remover y revolver los escombros de un sitio para otro lo que nos está haciendo pensar que, en efecto hay todavía muchas tumbas por descubrir De Egipto, del Valle de los Reyes y de otros lugares se dice que solamente se ha descubierto el 10% de lo que hay en el Valle de los Reyes es bastante fácil, ¿no? se sabe una tabla de los faragones que ha habido se han descubierto 4 o 5 luego si hay 50, faltan 45, ¿no? Mira, desde luego que sí además hay una pieza que yo creo que es clave en toda esta historia y que le da quizás más misterio a la trama de las excavaciones que se pueden realizar en el Valle de los Reyes Howard Carter descubrió en el año 1902 muy cerquita de la tumba de Tutmosis IV en el Valle de los Reyes una lasca de piedra, un ostracon, ¿no? que es de época remésida, del reinado de Ramsés II pues más o menos hacia el 1275 a.n. Pues en esa pequeña lasca de piedra de apenas 13 centímetros que a mí me sirve también como... Lo utilices en la novela, ¿no? Efectivamente, me sirve a mí de percha para crear una historia de ficción que bien pudo haber sido realidad bueno, pues ese texto dejado por un escriba anónimo lo que nos está diciendo es la ubicación de varios lugares, en concreto 7 del Valle de los Reyes que hoy por hoy están sin descubrir es decir, hace referencia a varias tumbas a otros lugares que posiblemente son una especie de santuarios o templetes en lugares sagrados en definitiva y lo más impresionante de todo es que da la distancia que hay entre unos y otros claro, la gente que nos escucha pensará bueno, ¿y por qué no se sigue esa especie de mapa del tesoro? porque es un mapa del tesoro, en efecto o los que utilizan los piratas, ¿no? o aparecen en las novelas de piratas el problema principal es que no sabemos los nombres que utilizaban los egipcios para llamar a estas tumbas es decir, nosotros hablamos de la tumba de Tutankamón la KV-62 la tumba de Seti I la KV-17 etcétera, ¿no? pero ¿cómo llamaban los egipcios a estas tumbas? pues no lo sabemos y los nombres que aparecen ahí pues en muchas ocasiones no es el propio nombre de la tumba sino como sucede en los barrios y en las ciudades de cualquier población los nombres de las calles vienen como una especie de mote de algo que era característico de esa calle, de ese pasaje que con el paso de las décadas o siglos ha dado nombre a la calle, ¿no? y claro, cuando se nos habla del agua que viene del cielo pues seguramente está haciendo referencia a una grieta por donde en las épocas de lluvia pues había una cascada, ¿no? pero ¿cuál de ellas? porque hay un montón de ellas, ¿no? en tu libro y haciendo referencias a Alaska de Piedra dices que un lugar que se selló con sangre y que tal vez no debiera ser profanado ¿hay tumbas que no dejan que se descubran? quizá por esa algo de la maldición como se habló cuando se descubrió la de Tutankamón hombre, desde luego que sí hay algunos lugares que no voy a decir que estén malditos, ¿no? pero sí que es cierto que yo siempre he pensado lo mismo en el sentido de que el día que conozcamos absolutamente todo del antiguo Egipto este país va a perder todo su encanto, ¿no? y es una afirmación que bueno, que quizás nosotros como seres humanos y como tener esa necesidad esa sed de intentar conocer y ampliar y profundizar en lo que es en este caso la cultura egipcia pues nos gustaría saber, ¿no? pero desde luego hay lugares que en efecto se nos escurren de los dedos cuando intentamos asirlos hay por ejemplo la tumba de Amenophis IV de Akhenaton su momia hay diferentes pistas a través de las investigaciones que se han realizado en algunos lugares de Egipto donde podríamos ubicarla, ¿no? pero siempre nos falta esa confirmación definitiva que nos dé la certeza de que realmente estamos ante la tumba de Akhenaton ante la momia de Akhenaton o incluso un personaje mucho más conocido la reina Nefertiti su esposa de la que no tenemos ni idea ni quién era ni cómo desapareció porque llega un momento del reinado de Akhenaton que desaparece de los textos y no sabemos ni a dónde va ni absolutamente nada y se ha estado buscando su tumba hasta hace poquitos años en el centro precisamente del Valle de los Reyes muy cerquita de la tumba de Tutankamón pero siguen siendo esos grandes enigmas que en ocasiones piensas que realmente estas personas de alguna forma u otra estaban malditas habían sido maldecidas en la antigüedad bien por actos que llevaron a cabo o bien por rituales que luego se les sacaron encima ¿crees en las maldiciones? hombre crear en las maldiciones tal como me lo preguntas no pero por ejemplo si tú me dices en relación a la tumba de Tutankamón nadie puede negar las muertes que hay ahí es decir que una veintena de personas que de una manera indirecta estuvieron en la ceremonia de apertura de la cámara funeraria de la tumba de Tutankamón o la visitaron en aquellas fechas que murieron pues eso no lo puede negar absolutamente nadie los propios textos de los antiguos egipcios nos lanzan esas maldiciones es decir no es extraño pero desde las primeras dinastías desde el 3000 a.C. hasta el final de la historia de Egipto en el cambio de era esos tres milenios están repletos de textos de execración es decir textos que nos advierten del peligro que corremos si entramos en un lugar con una con una idea de cometer actos impíos y esto lo podemos entender como algo natural desde el punto de vista del miedo que tenían los egipcios de que todo aquello que dentro de su estructura mental habían estado construyendo precisamente para continuar su vida en el más allá pues alguien llegara lo perturbara y les fastidiara el plan podríamos decir pero sí que es cierto que no solamente en el caso de la tumba de Tutankamón sino en otros descubrimientos realizados en Egipto ha habido circunstancias extrañas que nos podría hacer pensar en la posible existencia de maldiciones ya te digo que yo no creo en ellas pero las muertes desde luego están ahí habrá que quizás buscar una solución o una respuesta probablemente no menos enigmática que la maldición Espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco saltamos del Valle de los Reyes a Giza y a punto de terminar Nacho hace poco salió una noticia que decían que se habían descubierto más pirámides que había más pirámides aparte de esas tres grandes que hay en la mesita de Giza ¿es cierto? pues claro estas noticias son tan sensacionales que llenan grandes titulares en la prensa y claro decían que habían descubierto una pirámide que era incluso más grande que la de que la de Keos digo claro tú y yo por ejemplo que conocemos ese lugar bastante bien digo ¿hacia dónde hemos estado mirando que no lo hemos visto antes? digo lo mismo lo teníamos a la espalda y no nos hemos dado cuenta no a ver sí que es cierto que en el listado por ejemplo que hay ahora de pirámides que son más o menos unas 120 las que hay hay algunas que o bien se han reutilizado o bien están siendo reexcavadas o bien sobre todo se ha dado una nueva interpretación a la función que tenía ¿no? y esto es un poco lo que luego los periodistas de una manera errónea transcriben como que se ha encontrado una nueva pirámide ¿no? por ejemplo la que se descubrió hace poquito bueno entre comillas en Aburroguás muy cerquita de la meseta de Giza pertenecente a Diodefre uno de los faraones también importantes de la cuarta dinastía pues esa pirámide había estado allí incluso el Piri Reis el famoso navegante del famoso mapa de Piri Reis donde supuestamente aparece la Atlántida y América del Sur antes de la conquista ya tenía entre sus planos el real confeccionó uno en donde aparece de Egipto en donde aparece precisamente la pirámide de Diodefre en Aburroguás como una cantera una cantera de donde los habitantes de la zona tomaban piedras para construir edificios la pirámide siempre ha estado allí el significado la razón por la cual estuviera ahí eso ya es un tema de bastión y casi como te decía a punto de terminar Sagi Aguas no hace mucho estuvo antes de todo este follón que te quiero preguntar simplemente por él decía que iba a haber un gran descubrimiento en la tumba en la mejor dicho en la pirámide de Keops ¿tú crees que se puede encontrar dentro de la gran pirámide el sarcófago de Keops? hombre tanto como el sarcófago no lo sé pero desde luego ha habido por ejemplo algunas investigaciones y algunos descubrimientos que prácticamente han pasado desapercibidos recordarás muy bien y los que nos están escuchando también la prospección que se realizó en el canal sur de la cámara de la reina en el año 2002 perforando ese agujero de esa puerta que había descubierto Gandenbrink años antes en el 93 y que había pocos centímetros detrás a unos 30 me parece que eran centímetros una nueva puerta bueno pues Discovery Channel el año pasado realizó un barrido con una cámara de esta pequeña habitación y descubrió una serie de jeroglíficos en el suelo y en las paredes y esto ha pasado totalmente desapercibido en las noticias y es un hallazgo que ha realizado una universidad británica y siguen con ello porque querían perforar la segunda puerta y yo estuve con ellos hace unos meses con unos modelos de ese pasadizo que están bueno en una especie de laboratorio que tienen allí muy cerquita de Guiza comentando un poco este proyecto pero es una noticia que desde mi punto de vista es muy interesante mucho más que la aparición de la segunda puerta porque nos está dando una serie de matices que pueden dar más información sobre lo que hay detrás de esa puerta y ha pasado totalmente inadvertido al gran público Egipto y las pirámides van a seguir dando muchas sorpresas ¿verdad? desde luego que sí todo aquello relacionado con Egipto ya sea unas pequeñas inscripciones como acabamos de decir o grandes tesoros cubiertos de láminas de oro siempre llaman la atención es la cuna de nuestra civilización el lugar de donde todos venimos y desde luego de una manera innata nos sentimos atraídos por todo aquello ¿tres lugares que recomiendes conocer y visitar a la gente que ya conoce Egipto o los que van por primera vez que sean de tus favoritos? pues mira ya que hemos estado hablando al principio del Valle de los Reyes yo me quedo en primer lugar como una de las necrópolis más hermosas de todo Egipto el segundo lugar pues podríamos focalizarlo en la meseta de Giza pero no tanto en las pirámides sino en las tumbas las pequeñas tumbas que hay en la zona oriental está la tumba de Ka la tumba de Idu grandes personajes importantes del reinado de Keops y yendo un poquito más al sur como elección de un tercer espacio pues me voy a quedar con las tumbas de los personajes más importantes del Imperio Nuevo de la época de Tutankamón que hay en Saqqara además una de ellas la tumba de Maya es uno de los protagonistas de mi novela La tumba perdida y se puede visitar allí desde hace un año más o menos justo después de la revolución se abrieron algunos espacios para intentar atraer de nuevo el turismo y estas tumbas del Imperio Nuevo está la tumba de Maya y la tumba de Horenheb por ejemplo que se la construyó antes de ascender luego al trono de las dos tierras de Egipto tienen bueno pues no solamente los de los relieves más hermosos que podemos encontrar en Egipto sino también escenas muy curiosas que nos reconstruyen una vez más esa vida cotidiana esa ciencia esa magia ese misterio que en definitiva rezuma todo aquello que rodea a Egipto Nacho Ares ha sido nuestro invitado ¿cómo está Egipto ahora? tú acabas de venir tienes la suerte de tener casa allí y viajar mucho más a menudo que yo pero estoy detrás de ti de pillarte ¿cómo está Egipto ahora? ¿es seguro? ¿podemos seguir visitándolo? sí desde luego que sí yo invito a todos los que nos están escuchando que sigan viajando a Egipto acaban de ser las elecciones y es un proceso de cambio lento tampoco tenemos que fiarnos de todo lo que nos dicen en la televisión ha habido cambios ha habido momentos de cierta convulsión pero desde luego el ambiente en los lugares arqueológicos el ambiente en las calles la vida es de lo más tradicional y de lo más normal como siempre lo ha sido un país que los está esperando con los brazos abiertos sigue siendo de los más seguros y sobre todo de los más amigables que son risas que forma de tratarte desde luego que sí los egipcios son muy hospitalarios más allá de bueno pues de ese vínculo que en definitiva nos une en muchos casos a nosotros antes decía que era parte de la cuna de nuestra civilización nosotros venimos también del mundo árabe y vamos a encontrar en infinidad de vínculos casi afectivos me atrevería a decir con la gente de allí Nacho gracias déjanos seguir aprendiendo de ti y hay tumbas que no desean ser descubiertas si queréis saber por qué la tumba perdida de Nacho ahora hay forma de contacto pues el correo electrónico es muy fácil latumbaperdida arroba hotmail.es en alguna página web en nachovares.com por supuestísimo gracias Nacho fuerte abrazo se te quiere que sigamos viajando que sigamos apasionados por este mundo de la historia y por este mundo de Egipto un abrazo muy fuerte Miguel gracias dobro dobro ¡Gracias! ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. ¡Gracias! El siguiente ocurría en una base militar y representa uno de los casos más inquietantes de encuentros con humanoides. Tenemos aquí a uno de sus protagonistas y ya veréis qué increíbles. Tras esa introducción nos va a servir para daros más datos y entrar en el tema. Desde hace algún tiempo estamos tratando de buscar respuestas a algunos de los misterios de este planeta nuestro. Uno de ellos, quizás el más intrigante, es el del contacto con supuestos seres extraterrestres en nuestro planeta. Esta noche os ofrecemos uno de ellos absolutamente inquietante. Ocurría en los años 70 dentro de una base militar de alto nivel de seguridad. La experiencia es absolutamente apasionante y tenemos con nosotros a uno de sus protagonistas. Junto a él queremos rememorar el caso, uno de esos que no han sido desclasificados por el ejército español. Revivamos ese encuentro espeluznante. Nos gusta contaros historias, sobre todo historias de primera mano. Y es lo que estamos haciendo, últimamente retomando, últimamente con algunos de los testigos de experiencias increíbles que han vivido. Esta noche va a ocurrir algo parecido. Nos vamos hasta Cataluña. Jesús Hoffre está esperando. Buenas noches Jesús. Buenas noches Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Me recordabas que habíamos tenido otras entrevistas en otro tiempo? Sí, 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 es verdad. Y además creo que también en Espacio en Blanco. Sí. Pero te hablo de años, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, sí, parece mentira, pero no se detiene nunca, ¿eh? Sí. Bueno, tú eres un personaje que ha marcado una parte de la historia, sobre todo en nuestro país, del mundo de los ovnis. Vamos atrás, ¿te parece en el tiempo? Sí, sí. Estabas haciendo la mili. Exacto, estaba haciendo la mili en lo que se llama actualmente EVA número 4, que en aquel momento era EAC número 4. Ya, ¿qué es eso del EVA? El EVA es una base de radar de control del espacio aéreo español, que está situado en Rosas, cerca de la frontera con Francia, y se supone que previene cualquier intrusión de aviones o de elementos que puedan alterar el espacio aéreo español, ¿no? Ya, ¿tú creías en estos temas antes o no le echabas cuenta? No, no, no había tenido un especial interés en los temas, aunque después a lo largo de los años salió, a través familiar, que de pequeño había tenido alguna experiencia especial de la que yo ni recordaba ni me había enterado demasiado. Vale, estabas en Rosas, en el EVA 4, haciendo la mili. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Esto fue el 25 de marzo del año 71. ¿Marzo 71? Sí, era una noche oscura. La base de radar está en un promontorio de roca viva que da a la Bahía de Rosas. Y yo estaba con un grupo de siete compañeros, habilitado como cabo, y era miembro del grupo de PEA, de Policía Aérea, cuya misión era guardar el perímetro vallado de la base y no dejar entrar a nadie. Estabas de guardia esa noche. Bien, más que de guardia, era un grupo que estábamos permanentemente 20 días de servicio y, bueno, íbamos haciendo guardias en función al grupo, pues de dos en dos, ¿no? Esa noche nosotros teníamos perros pastores alemanes entrenados para guardia y defensa y estaban extrañamente alterados, aullando, más que incluso que ladrando, lo cual es raro en perros pastores alemanes, ¿no? Y muy alterados. Pero con todos nosotros, viendo que no se calmaban y viendo que llegaba la hora de la película de la tele, los que no estábamos en el puesto de vigilancia, pues nos fuimos a ver la tele, ¿no? ¿Qué película, te acuerdas? Sí, sí, estaban haciendo una serie que nos gustaba mucho, que era Manix. Manix. Manix, agente secreto, agente no sé qué. Qué fascinado. Bueno, nos distraía eso un rato. Dime una cosa, ¿hacía mal tiempo o era noche? No, era una noche relativamente despejada, pero bastante oscura. Una noche de las típicas de la zona del Paní, de la Costa Brava. Nosotros vimos la tele, los perros continuaban aullando. Finalmente, con el compañero que se encargaba del control de los animales, pues salimos a ver qué pasaba. Y un tercer compañero que estaba en la caseta de guardia, pues nos advirtió de que había una luz extraña, pues en la vertical de las antenas de microondas, que estaban separadas de nosotros y de las caneras de los perros, como 200 metros más hacia el final del perímetro vallado de la base. Después de estas casetas ya había unos 10, 15 metros de espacio y ya las vallas y nada más, ¿no? Y efectivamente fuimos hacia allí, quedábamos anonadados porque en la vertical de las casetas de microondas había lo que es un clásico objeto volante no identificado, un ovni, que yo en este momento ya no me gusta llamarlo no identificado, sino que para mí hoy por hoy ya está muy claro que es una nave, que era una nave, pues que desprendía luz, pero no deslumbraba. Esa luz, esa nave como tú la llamas, ¿fue vista por todos sus compañeros? Fue vista por los tres que estábamos en ese momento, los demás estaban dentro todavía del acuartelamiento, no habían salido y a los que lo vimos en primera instancia fuimos los tres. Ya, ¿cómo era la luz? ¿Cómo era el objeto que estabas viendo? Pues el objeto era un clásico de forma de lenteja con una ristra de ventanillas en medio, o al menos de puntos de luz más brillantes que asemejaban para nosotros como luces de ventanillas. Y ya te digo, desprendía una luz propia pero no deslumbrada, lo cual le permitía distinguir perfectamente su contorno y además estaba a una altura relativamente baja que permitía verlo a nuestra vista como de un palmo, como de veinte, veintitantos centímetros, lo cual pues era una visión bastante cercana de alguna forma. Ya, ¿se veía bien, se veía claramente? Se veía claramente, se veía claramente, sí, 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 sí. Entonces, bueno, estuvo un tiempo que nos costó mucho siempre descifrar cuánto, empezó a moverse hacia la derecha. Espera, ¿tú viste a ser los compañeros, al resto de los compañeros o no dijiste nada, solamente permaneciste? No, es que en ese momento no nos dio tiempo a, en la secuencia de la acción, pues es verlo, quedar parados, un tanto no nadados, y la nave empieza a moverse hacia la derecha y sale disparada, hace así desaparece, ¿no? Pero ahí ocurre lo siguiente, detrás de las casetas de microondas, un resplandor de una luz de un color verdoso, que no debía estar allí, porque nosotros conocíamos bien el perímetro y allí ya no había luces, ni focos, ni nada por el estilo, porque además, después de eso ya quedaba cortada la roca casi en vertical hasta la Bahía de Rosas, ¿no? O sea, incluso el acceso por allí era un acceso muy complicado y difícil. Y al ver esa luz fue cuando yo tomo la iniciativa, le digo al compañero que aceptaba la caseta de guardia que entrase en contacto con la base de radar, donde, para preguntar si habían visto algo en el radar, y envió a mi compañero a buscar los correajes y sacamos a uno de los perros, nos armamos y fuimos hacia la caseta de microondas. En esto sí que los compañeros empiezan a ver que pasa algo, les digo que todo el mundo permanezca en sus puestos, doy una alarma, por decirlo así, y nos avanzamos, mi otro compañero y yo, Anselmo y yo, hacia la caseta de microondas con el perro. Queremos que nos des un poquito de tiempo para respirar en la aventura que nos estás contando, ¿vale? Perfecto. Y llegaste a la caseta. ¿Y qué pasó? Llegamos a la caseta. Una vez superada la caseta, ya no se veía el resplandor que nos había llamado la atención, pero el perro se detiene, marcando, como estaba enseñado para eso, la presencia de alguien o algo que no debía de estar allí. Tenían una posición los perros, un gruñido, la cola levantada, etc. Era incuestionable que había alguien allí. Y a los pocos segundos oímos unos pasos, un movimiento de alguien o algo que se aproximaba bastante rápidamente hacia nosotros. ¿Qué sentiste en ese momento? Para hacérselo encima, ¿no? Pues sí, claro. A ver, sobre todo, pues una especie de miedo enorme, ¿no? Porque estábamos ante una situación que te ponía los vellos de punta. Y bueno, miedo, miedo vino más tarde todavía más, ¿no? Porque de pronto aparece una figura de un humanoide muy alto, de más de dos metros, llegamos a la conclusión posteriormente de que igual eran dos veinte o quizá más, que viene rápidamente hacia nosotros. Yo lanzo mi alto quien va preceptivo y la figura no se detiene. Al segundo alto quien va, casi antes de que yo pudiera terminarlo, mi compañero descarga, dispara el ceme que llevaba, una ráfaga de ceme hacia la figura y yo, contagiado y muerto de miedo, aquí ya lo digo con todas las letras, pues también descargó mi pistola, unos cuantos tiros de mi pistola. Tremendo. ¿Cómo era esa figura? ¿Qué color tenía? ¿Cómo iba vestido? Cuéntame un poco. Bueno, ya te digo que era una noche bastante oscura, allí no había iluminación, para nosotros fue un contorno oscuro de un ser muy alto, con algo ajustado de vestimenta en cualquier caso, porque no era unas ropas anchas, que la máxima visión de ello lo tuvimos a la luz de los disparos. Y lo que más nos llamó la atención fue esa especie de traje ajustado, como una segunda piel, de un color más bien grisáceo, y una hebilla en un cinturón que brilló a la luz de los disparos. Jesús, ¿y los disparos no le hicieron nada? ¿No se calló el suelo? ¿No le heriste? Pues, increíblemente no, porque primero estábamos a escasos 4 o 5 metros del ser, después tanto Anselmo como yo éramos buenos tiradores en la base, de los que teníamos puntuaciones buenas, aunque cabe pensar que nuestro miedo pues igual nos hiciese disparar bastante desviado, sea como fuere, no el individuo simplemente se paró, y al cabo de un tiempo que también pareció eterno, quizá, no sé, 30 segundos, un minuto, dio la vuelta sobre sí mismo y se volvió por el mismo sitio por donde había venido, ¿no? Lo único que oímos fue un golpeteo al cabo de unos segundos contra la valla que cerraba el perímetro. La historia apasionante la que nos está contando Jesús Jofre, vivida en primera persona y que forma parte, bueno, luego os lo contamos. ¿Qué pasó después, Jesús? ¿Ese individuo, o ese ser o lo que fuera, había desaparecido? ¿No había luces ya? Había desaparecido, yo cogí, seguimos con el perro hacia adelante, por donde había desaparecido de nuestra vista, fuimos a parar hasta la valla, el perro siguió la valla hacia la izquierda, hasta llegar a un punto en el que se detuvo, gruñó, señaló que allí había algo, y lo que pudimos encontrar fue que faltaba un pedazo de valla de casi 40 centímetros, 50 centímetros de ancho, que, bueno, a nosotros de momento nos pareció que estaba como asventada hacia afuera, ¿no? Reventada hacia afuera, pero que después al día siguiente, ya con buena luz, pues vimos que faltaban 40 centímetros, casi 50 centímetros de valla, porque tuvimos que coserla con un alambre, ¿no? ¿La habían cortado? Que se había volatilizado, porque no estaban esos 50 centímetros, no estaban, o sea, no es que se hubiese roto y después la pudimos volver a juntar, no, no, cuando quisimos volverla a juntar faltaban esos casi 50 centímetros que tuvimos que sustituirlos con alambre, ¿no? Qué curioso. ¿Hiciste el pertinente informe? Sí, bueno, cabe decir dos cosas muy rápidas, una, que cuando nuestro compañero se dirigía a radar vio de nuevo la nave bajando muy precipitadamente hacia la playa, hacia el mar, que impactó contra la Bahía de Rosas, o impactó o se introdujo en el mar, en la Bahía de Rosas, un fuerte flash cuando impactó, que en el radar, el capitán de radar dijo con no haber detectado en el radar nada, de ninguna nave, de nada fuera de lo normal, y que, bueno, se armó un revuelo tremendo, que subieron de la base el capitán de guardia, el sargento de guardia, y nos armaron un follón diciendo que habíamos disparado, que estábamos justificando los disparos, pero ante la situación de la valla, y afortunadamente, pues, vieron que algo había pasado, nos pidieron que hiciésemos los correspondientes informes por separado, después nos interrogaron, comprobaron que todo coincidía, y eso, pues, salvó un poco nuestro norte delante de todo el mundo, que, claro, ante una historia como esta, pues, ya te puedes imaginar el cachondeo que se armó allí, ¿no? Eso pasaba el 25 de marzo de 1971, se hizo un informe, un informe que sigue siendo secreto, que no está desclasificado, ¿no? Sí, el que siguió esto muy bien fue Miguel Pedrero, nuestro compañero, sí, que lo tienes por aquí, y que, bueno, se encontró que todo lo desclasificado no estaba este caso, él lo conocía, lo conocía por mí, se informó, y efectivamente llegó a comprobar que existía, pero que no se desclasificaba. ¿Tu vida cambió a partir de entonces, Jesús? Sí, 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 claro, imagínate, cambió porque además pasaron algunas cosas más, durante el episodio de los disparos, pues, en mi cabeza había una evolución de palabras y de sonidos, como una olla de grillos de gente que hablaba dentro de mi cabeza, que yo no podía entender nada, después, en ensoñaciones que tuve noches posteriores, fui aclarando que ese griterío en mi cabeza era un mensaje que, de alguna forma u otra estaba recibiendo yo de ese ser, claro, eso me obligó a plantearme, ya si no era suficiente con la experiencia de mi vida, pues, también el porqué de todo, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, claro, se inicia una etapa de preguntas en tu vida, si eres un poco coherente, que te lleva, después de haberte preguntado, pues, si ese ser estaba ahí, pues, quién era, de dónde venía y qué quería, pues, de forma coherente, acabas también preguntándote quién eres tú, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Ya. Tú terminaste la mila y Jesús, te fuiste del cuartel, has encontrado esas respuestas al cabo del tiempo, ¿qué era lo que viste y quién eras de ser? Sí, 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 sí. Fue, bueno, hubo un primer periodo de búsqueda desesperada de contacto de OVNIC, donde el grupo de los tres que habíamos vivido más de cerca a todo esto, pues, montamos un equipo que fuimos investigando y tal, pero pronto se vio que era infructuoso y que lo único que conseguíamos era acumular datos y nada más, ¿no? Entonces yo dejé la idea de la búsqueda en esa fase y empecé a buscarme un poco más a mí mismo, ¿no? Hice un periplo de investigación a través de escuelas esotéricas primero, después de filosofías religiosas, de viajes a diferentes lugares del mundo, hasta que al final pensé que, bueno, lo que interesaba era crecer personalmente y quizás si esta gente eran gente más evolucionada que nosotros, una de las pocas maneras de quizás volver a llegar a ellos y volver a tener algún contacto tenía que ser a base de evolucionar personalmente, ¿no? Y eso me llevó a irme con toda mi familia al cabo de diez años a vivir al Pirineo de Lérida. Sí. Buscando, pues, un regreso a la naturaleza, un espacio de paz y de armonía cotidiano, pues, en ese momento, pues, yo ya había hecho, pues, todo un proceso personal de crecimiento, estaba meditación, habíamos pasado a ser vegetarianos, y allí en el Pirineo, pues, yo me dediqué a cosas muy relacionadas con la naturaleza, estaba recogiendo plantas medicinales, tenía abejas y recolectaba miel, estaba en una granja de cría de urogallos, o sea, fíjate, totalmente imbuido en lo que era el mundo natural, y efectivamente mi vida se llenó de paz y de armonía, y fue entonces, precisamente entonces, cuando se produce lo que era realmente un contacto que ya se convirtió en algo, pues, más fructífero y más esclarecedor. Ya, espera, espera, o sea, espera que escuchemos un poco de música. Tiempo después, a raíz de toda esa historia, de tu cambio de vida, ¿llegas a mantener contacto? ¿Lo llamas así? Bueno, yo empiezo una noche, de una forma espontánea, sentir una necesidad tremenda, coger un papel y lápiz y empezar a escribir, y empiezo a escribir lo que, después de 60 o 70 páginas de garabatos, fue una primera psicografía, en la que se me daba la bienvenida al contacto, y se me invitaba, al cabo de pocos días, a un encuentro concertado, en el puerto de la montaña, donde estábamos viviendo, en el Pirineo. ¿Y fuiste y los viste? Pues, efectivamente, efectivamente. Yo allí, lo que pasó fue que, se me dio una cita, un día y una hora, en la montaña, yo esperaba ver unas luces, y lo que vi fue de nuevo la nave, que había visto en la base de radar, en la primera ocasión. Ya. Uf, cuántas preguntas se tendría que hacer. ¿Todo eso sigue ahora? Sí, de otra manera, porque cabe decirte que, hay un proceso muy fuerte, lleno de experiencias distintas, un periplo de un viaje alrededor del mundo, en un barco de vela, que acaba en Perú, y acaba todo esto en el año 89, con un encuentro en tercera fase. Ya. Yo no sé si dejarlo para hacer una segunda parte contigo, ¿te parece? Ah, eso como tú quieras. Me encantaría. A mí también me gustaría, porque siempre, en la primera de tiempo en la radio, hace de que acabes explicando todo un poco a medias. Vale, pues, te hago una última pregunta, y hacemos un punto y seguimos después. ¿Te parece? En otra ocasión. Correcto. ¿De dónde vienen esos seres? ¿Qué quieren de nosotros? Bueno, lo más importante de tu pregunta, de lo que implica tu pregunta, es, ¿qué nivel evolutivo tienen estos seres? Porque dependiendo del nivel evolutivo en el que están, podemos esperar una cosa u otra de ellos. Hay seres, sabes tú, de tercera dimensión, hay seres de cuarta, hay seres de quinta. Yo estaba contactando con seres de, que en aquel momento eran de cuarta dimensión, y que actualmente son seres de quinta dimensión, ¿no? Entonces, estos seres provienen de una estrella que se llama Bellatrix, que está en los confines de Orión, pero que está mucho más cerca de Pleiades que de Orión, porque aquí hablamos de Orión como si fuese un sitio concreto, y resulta que si miras lo que es Orión, son miles y millones de soles, y un espacio enorme, con lo cual puede haber cientos y cientos de razas allí viviendo, ¿no? Pero en este caso, concretamente, estoy hablándote de estos seres, de los que tú puedes esperar algo más espiritual, y más de ayuda que si tratases con seres que fuesen de tercera dimensión, parecidos a nosotros, con lo que nosotros haremos si un día vamos viajando por las estrellas, ¿no? La apasionante historia de Jesús Jofre, que vamos a dejarla aquí en un punto paradita para continuarlo después. Pues si algún día quedas con ellos, ¿podríamos ir nosotros a verles? Hombre, pues sería cuestión de plantearlo y montar una cita. Vale. De todas maneras, yo te quería invitar a todo el mundo, a que si quieres saber un poco toda la historia, lo puede hacer pues leyendo el libro que he escrito, y que si a ti te parece bien, podemos dar un mail en donde lo podían solicitar. Por favor. Mira, si la gente quiere tomar nota, escribiéndome a Fischer, que es como la palabra Fichero sin la O final, F-I-C-H-E-R Sí. Arroba. Sí. Terra.es. Terra.es. Ahí está la historia completa, desde el servicio militar en el año 71, hasta el encuentro en tercera fase en diciembre del 89. Fischer.arroba.terra.es, ahí es donde podéis escribir a Jesús Jofre, a nuestro invitado, que continuará su historia, su apasionante historia, en breve con nosotros. Jesús, gracias, ha sido un placer. Pues muchas gracias a ti también, y saludos a Miguel. Gracias por recuperarte de nuevo ese contacto, y espero dentro de poco, cuando vaya a Cataluña, a visitar a esa familia que tengo por ahí, verte en ese lugar. Venga, perfecto. Fuerte a la vida. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Increíble y espelundante historia, la que nos contaba nuestro último invitado, que continuará. Haremos una segunda parte, para tratar más aspectos, de sus encuentros con humanoides, dados en bases militares españolas. Una mínima pausa para la actualidad, las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias. Y regresamos, todavía tenemos muchos temas esperando esta noche. Seguiremos un poco conspiranoicos, y os demostraremos algunas cosas ocultas, que en la luna dicen que no existen, con nuestro siguiente invitado. Pese mucho más aquí, en esta segunda cita del Espacio en Blanco. Recuerda que estás en Radio Nacional, y todavía tenemos mucho que contaros. Tras noticias regresamos. No vayáis. No vayáis. No vayáis. No vayáis. Gracias por ver el video. 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 ¿Oculta la NASA pruebas sobre la existencia de vestigios humanos en la Luna? ¿Qué es la NASA? ¿Qué es la NASA? ¿Qué es la NASA? Las conservó en secreto, tratando de evitar que se perdieran unas pruebas tan importantes. ¿Qué es la NASA? 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 Estos hechos sucedieron después de que el segundo hombre en pisar la Luna, Edwin E. Alvin, confesara que había visto un ovni cercano al espacio lunar. Mucho se ha hablado sobre supuestas ruinas en nuestro satélite. Un asunto sobre el que se cierne el silencio más absoluto, el secreto más hermético. Sin embargo, poco a poco, algunos datos van aflorando a la luz. Esta noche, nuestra pretensión es mostraros algunos de ellos. Parece que la Luna no es lo que nos han contado. Hay muchos secretos y muchos enigmas y Carlos Gutiérrez esta noche nos lo va a aclarar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Perfecto, aquí. Muy bien, muy bien. Me alegro. Con ganas de contar cosas sobre nuestro misterioso satélite. Y nosotros escucharlas. Lo primero, quizá, mucha gente dice que la Luna no es un satélite, que es algo más, algo extraño, ¿no? Por ejemplo, dice que no ve a reglas conocidas de la astrofísica, por lo menos en cuanto a su posición, volumen y masa. Es 3,66 veces más pequeño que la Tierra, pero pesa 81 veces menos y su órbita es realmente insólita. ¿Qué pasa con la Luna? Pues eso es lo que quisiéramos saber. Lo que quisiéramos saber, sobre todo, aunque parezca mentira, los científicos, porque no está todo dicho sobre la Luna. Y no solamente que no están estudiadas todas las rocas, que las diferentes naves de la misión Apolo trajeron a Tierra, eso sería lo de menos. La pregunta más importante es ¿qué es la Luna? Y sobre esta pregunta, que parece tan simple, es sobre lo que ni los mismos científicos más reputados se ponen de acuerdo. Porque ninguna de las teorías que se proponen para su origen es aceptada con unanimidad por medio científico. Y por lo tanto, ninguna de ellas pasa todos los requisitos que han de pasar para que una teoría sea aceptada. Es decir, no se sabe si la Luna se desprendió de la Tierra, si vino de fuera, golpeó con la Tierra y se quedó ahí orbitando. O incluso, y esto sería lo más, digamos, sorprendente, y algunos científicos aceptan esta posibilidad, si la Luna sería una gigantesca, una inmensa nave espacial camuflada y recubierta como si fuera un satélite natural y no algo artificial. Según los datos que yo tengo, dicen que en los años 70, dos científicos soviéticos dijeron que la Luna era un satélite artificial puesto en órbita por seres inteligentes. Pero parece una locura esto, ¿no? Parece una locura, pero bueno, no lo dijeron dos personas cualquiera. Eran miembros de la Academia de las Ciencias Soviéticas y su teoría trajo mucha cola. Incluso a día de hoy sirve para que muchos otros científicos actuales se pregunten sobre si esto pudo ser cierto. Y hay numerosas, si no quieres llamarlo pruebas, lo llamaremos elementos de juicio que podrían inducir a que esto fuera cierto. Por ejemplo, uno de los detalles más significativos y que mejor se pueden tener por todo el mundo es que la Luna parece que tenga una profundidad tope. Me explico, cuando la Luna está cubierta de cráteres, todos lo sabemos, diferentes tamaños en cuanto a su diámetro. Pero en cuanto a su profundidad, hay una profundidad tope de la cual no se sobrepasa. Es decir, contra más grande es el diámetro de un meteorito, más profundidad tendría que, más profundo tendría que perforar de la superficie de la Luna. Y esto no es así. Llega un momento en el que el cráter no se hace más profundo. Y esto es lo que a muchos científicos les ha hecho pensar, que quizás hay algo metálico que impide que algo profundice más en la Luna y ese algo pudiera ser metálico en base a otros elementos de juicio, como pruebas que se han hecho con sismógrafos en la Luna y que los resultados daban a entender que parecía que aquello sonara como si tuviera un interior metálico. Empezamos bien, empezamos bien con esta serie de misterios. Cualquiera que lo pueda escuchar dice, bueno, nos estamos volviendo locos ya, ¿no? Sí, sí, porque es un... la Luna es algo que tenemos muy cerca, ¿verdad? Claro, y aparte parece súper conocida ya y la vemos todas las noches. Sí, sí, y parece que no nos puede encerrar grandes misterios, pero todo lo contrario. En la Tierra también tenemos, por ejemplo, por hacer una analogía, el fondo marino, y el fondo marino está todavía sin excluir en su mayor parte. La Luna está más lejos, pero visualmente parece que la tengamos muy cerca y sin embargo estamos, como vemos, muy lejos de conocer sus misterios que en realidad se encierra. Una pregunta que se hace todo el mundo. Durante los años 80, 90, hubo unas cuantas expediciones a la Luna. Se puso el pie en la Luna y de repente dejaron de ir. ¿Por qué? Esa pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, hoy valdría más que un millón ya. No lo sé, la verdad es que creo que, no sé si alguien lo sabe, pero desde luego se han, bueno, ahora parece que se va a volver más por turismo que por expulsencia, pero realmente no se sabe por qué se dejó de ir en aquella época en la que era tan habitual ir a la Luna y los posteriores viajes no crearon esa expectación del primero. Parecía como ir a la Luna era como crucer el charco aquí, ¿verdad? Y de repente se dejó de ir. Algunas malas lenguas, vamos a ponerlo entre comillas, dijeron que se dejó de ir porque ahí se encontraron cosas que no tendrían que estar en la Luna. Y de esto podemos, creo que vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que pudieron ver los astronautas de diversas misiones espaciales cuando fueron a la Luna. Objetos que ya estaban allí, seres vivos que ya estaban allí cuando ellos llegaron incluso por primera vez, o incluso edificios que ya estaban allí cuando el ser humano llegó por primera vez a la Luna. Vamos por partes, si te parece, Carlos, ¿vale? En principio, quizá los primeros señales de radio. Parece ser que desde 1927 y 1935 se recibieron algunas emisiones, pero en 1956 investigadores de la Universidad de Ohio recibieron charlas, lo que parecían charlas codificadas, cuyo origen era la Luna. ¿Es así? Es así, lo que ocurre siempre. La NASA siempre niega todo de manera oficial, es decir, con respecto a las ondas emisiones de radio, cualquier o muchos radioaficionados en Tierra pueden capturar señales del espacio. Y de hecho así ha ocurrido algunas veces y esa prueba o ese elemento de juicio, como antes hablábamos, está allí. Y la NASA como institución oficial niega todo esto, así como niega aquellas fotografías de diversas misiones espaciales en las que hay algo extraño. Pero luego tenemos las personas particulares, que aunque hayan trabajado en la NASA, hablan como ellos mismos, normalmente hay trabajadores de la NASA ya jubilados, ya retirados, y que entonces hablan de cosas que mientras estaban en la NASA tenían prohibido hablar. Y con las señales de la radio que comentas ha ocurrido también lo mismo, filtraciones de personas que han trabajado en la NASA y que han dado fe de estas grabaciones, algunas de ellas obtenidas por las aficionados en Tierra, certificando que en efecto estas grabaciones eran ciertas y nunca se han llegado a descifrar, pero esas señales de radio que lo eran sin ninguna duda, parecían provenir de la Luna y parecían ser inteligentes porque parecían como cifradas, como si tuviera un código. Vamos a ver lo que dicen los técnicos, si te parece, Alan Davis es uno de ellos, que trabajaba en la NASA desde 1959 hasta 1973, y él ha desvelado una serie de cosas, ¿no? Sí, precisamente lo que hablamos, una vez que se retiró de la NASA, al tiempo empezó a hablar, y empezó a decir cosas muy interesantes, y quizás la que más puede impactar es que él aseguró que en la Polo 11, cuando bajaron los astronautas del Apolo, vieron ruinas en la Luna, ya no edificios modernos, sino auténticas ruinas, edificios ruinosos en la superficie de la Luna. Incluso Alan Davis dijo que él mismo no solo pudo recoger el testimonio, sino que pudo ver imágenes de estas ruinas, y que el mismo Armstrong, recordamos la primera persona que puso el pie en la Luna, aseguró que él cuando estaba andando por la Luna, se sentía observado y vio como había otras personas, o otros lo que sea, pero que estaban allí antes que ellos. ¿Ese puede ser el pedacito de fragmento que quitaron, que decían que se había censurado cuando se estaba retransmitiendo al mundo ese hecho? Podría ser, como repetimos, la NASA niega que se haya cortado nada, incluso ha llegado a negar el falso directo que todos sabemos que hubo, de unos segundos para... y que les daba un juego para poder cortar lo que sea, pero podría ser uno de los momentos clave de la famosa grabación en los que... y no fue el único momento, en teoría, en el que se vio algo extraño. Bueno, el problema es que esto no lo digo yo, esto lo dice Alan Davis, y lógicamente nos tenemos que hacer ecodeclaraciones de terceras personas, es decir, todo lo referente a la Luna, nosotros no podemos investigar, podemos tener un telescopio, podemos observar incluso telepes, un día podemos hablar de ellos, fenómenos extraños luminosos que hay en la Luna, pero cuando hablamos de superficies de ruinas y de estructuras en la Luna, pese a que sí se han visto mediante telescopios terrestres, bueno, es un tema muy complejo, siempre nos tenemos que creer el testimonio de otras personas, porque cuando se han vuelto a querer comprobar esto, no ha sido posible, y con los testimonios como del de Alan Davis, ex trabajador de la NASA, esto sí que no hay ninguna duda que lo fue, solo tenemos ese testimonio suyo que asegura que ha visto fotos y que ha hablado con Astrum, pero luego Astrum lo ha negado, es decir, es un tema muy controvertido, pero lo que no podemos negar es no escuchar todos estos testimonios, porque si separados nos pudieran parecer demasiado fantasiosos, tenemos un buen puñado de ellos, y a veces no son en absoluto contradictorios, sino que hablan siempre en la misma dirección, en una ocultación de la NASA, en cuanto a que en la Luna se mueve algo que al parecer, si todo esto es cierto, no sería humano. Espacio en blanco Un viaje hacia otros mundos Esta noche este viaje llevándonos hasta la Luna, el satélite de la Tierra, aquí en Radio Nacional de España. Carlos, decíamos, bueno, que hay una serie de aparentes datos, vamos a ver si lo recogemos, aunque no haya certeza absoluta, porque no podemos ir allí, no podemos verlo. ¿Quién fue el primero en decir? Carl Sagan, creo, en 1962, era consejero de la Fuerza Aérea Estadounidense, y antes de convertirse en un reputado astrónomo, como dijo, la humanidad debe aventurarse a la idea de que seres inteligentes del espacio exterior nos han visitado y que poseen o han tenido bases ocultas en la Luna. Poco conocido esto que ha dicho Carl Sagan, ¿verdad? Así es, y de hecho lo dijo cuando, como bien has comentado, era poco conocido. Luego no se atrevió a decirlo, sino todo lo contrario, ¿no? Estuvo en una posición bastante contraria. Los primeros, bueno, una de las primeras noticias que tenemos en cuanto a cosas raras en la Luna, tenemos de siglos anteriores, pero eran cosas quizás menos fiables, pero ya en 1848, con la astronomía ya consolidada como ciencia, el astrónomo de Múnich, no lo sé pronunciar, lo llamaremos Wittjosen, que es parecido al jugador del Barça, ¿verdad? Y es mucho más fácil de decir, porque tiene un nombre, un apellido muy raro. ¿El alemán? Sí, exacto, sí. Pues este astrónomo ya vio cosas que le llamaron mucho la atención de la Luna y que él identificó como lo que podían ser construcciones o restos, pero siempre artificiales en su superficie. Y a partir de entonces la cosa no ha parado. Es decir, en 1885, seguimos en el siglo XIX, un astrónomo reputado francés también, Toulot, vio también lo que él creyó que eran ruinas en la Luna. En el 53, Percy Wilkins y Patrick Moore, muchos oyentes seguro que lo recuerdan, hicieron una recopilación de estas posibles estructuras artificiales y contaron hasta casi 100. Incluso ese mismo año, el reportado científico, que era editor científico precisamente del New York Herald Tribune, John O'Neill, vio lo que él consideró que podía ser un puente artificial de, atención, unos 20 kilómetros de longitud sobre el mare Crisium de la Luna. Y después Patrick Moore, que ya lo hemos mencionado, ratificó esa observación. O sea, él también, por su cuenta, vio lo que el editor científico del New York Herald Tribune dijo haber visto, este inmenso puente. Pero lo que pasa, Miguel, es que con las estructuras artificiales, si tan misterioso es que estén allí, no lo es menos una cosa muy curiosa que pasa con ellas, que aparecen y desaparecen en el tiempo. Es decir, este puente fue visto por al menos dos científicos reputados en observaciones diferentes, es decir, es un hecho más o menos constatado, consolidado, pero posteriormente ni ellos mismos han sido capaces de localizarlo, es decir, se esfumó por completo. Y hasta a día de hoy este mismo puente, vamos a llamarlo puente, no ha sido observado otra vez, si otras estructuras que también han seguido la misma lógica o la misma ilógica, aparecen y desaparecen de punto, cambian de lugar y a veces simplemente no se vuelven a ver nunca. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Que se mueven entonces? Parece ser que sí. Y si esto fuera así, ya digo, hablamos siempre en hipótesis, pero si esto realmente fuera así, si fueran estructuras y ocurriera esto, tendríamos que darnos por hecho de que lo que ocurra en la Luna, sea lo que sea que hay, sigue todavía activo. Quizá la gente que más tenga que contar acerca de todo esto sean los astronautas, los astronautas que han estado, que han volado. ¿Qué dicen los astronautas? Tengo aquí, según los datos, el 25 de diciembre de 1968, Lowell, Borman y Anders, en su primera órbita en torno a la Luna, a bordo del Apolo 8, vieron un extraño objeto discoidal. ¿Alrededor de la Luna también se ven cosas extrañas? También se ven cosas extrañas. Es más, bueno, hay muchas misiones, la más conocida es la Apolo, subieron varias veces a la Luna, y es muy extraña. Yo prácticamente tengo recopiladas todas las misiones, y en todas las misiones algo más claro o algo más sutil, pero siempre ha ocurrido algo extraño en estas misiones a la Luna de las Apolo. Pero hay cosas mucho que no son sutiles, sino que los mismos astronautas han llegado a ver y a declarar que vieron algo raro. OVNIs en su viaje hacia el espacio, extrañas luminescencias dentro de la cápsula lunar, cosas extrañas sobre la superficie de la Luna, esas extrañas ondas de radio de las que antes hablábamos también. Es decir, casi todas las misiones espaciales que han ido a nuestro satélite se han encontrado cosas un tanto extrañas. También no olvidemos pasar algo raro cuando nos vamos a Marte, que casi siempre, o cuando se envían sondas a Marte, porque no hemos ido físicamente, pero que ahí siempre pasan cosas un tanto extrañas. Así que parece que cuando pasamos la barrera de la atmósfera, lo que ocurre más allá de ella, pues no es del todo previsible. Es significativo este caso que recogíamos del Apolo 8, el 25 de diciembre, que contaba Lowell, que cuando estaban, vieron el disco y da alrededor ese extraño objeto, los sistemas eléctricos de la nave se detuvieron durante unos instantes, descendió la temperatura, ¿y qué ocurrió? La cápsula dice que se hubiera dado una extraña luminosidad. Pues claro, el origen de esto, lo extraordinario es que nunca se supo, porque cuando se está allá arriba, lógicamente hay algunos entrevistos, algunos fallos técnicos, y a muchas de estas cosas se le da una explicación coherente, racional y científica. En este caso no. Aparecieron esos extraños sonidos de radio que tanto han acompañado a los astronautas en sus viajes espaciales, y lo que hablábamos antes, algunos radioaficionados en Tierra pudieron captar, o dijeron que pudieron captar lo que serían las conversaciones de uno de los astronautas, Lowell, como bien has dicho, con la base de control. Y en estas, el astronauta les confirmaba a Control que estaba observando ruinas en la Luna. Así que tenemos un testimonio más de estas posibles o supuestas estructuras artificiales en esta Luna, que hoy en día aún la ciencia se está debatiendo si es también o no artificial. Los datos que estamos recopilando esta noche hablan de estructuras de hasta 200 metros de altas, una especie de pista de aterrizaje de 300 metros de ancho, es decir, estructuras absolutamente gigantescas, ¿no? Sí, de hecho estas, algunas de las más famosas son las llamadas torres o cúspides de Blair, en honor a su descubridor, William Blair, o más que su descubridor, el que las dio a la luz, porque este profesor norteamericano afirmó haber visto y poseer, de hecho las ha hecho públicas, unas fotografías de la misión espacial Orbiter 2, ¿era? Sí, Orbiter 2, si no recuerdo mal, en la que él interpretó ciertos elementos de la Luna como si fueran estructuras artificiales que él incluso, en base a su estudio de sombras, etc., dedujo que tenían unos 200 metros, como comentas, de altura, algo que repetimos, porque es importante, si fuera cierto, sería realmente espectacular, estructuras artificiales gigantescas en la Luna y que se mueven, cambian de posición o incluso desaparecen para siempre. Y estas torres o cúspides de Blair pues son uno de los hechos más conocidos, porque hay unas fotos, lo que ocurre, que la NASA siempre ha rechazado estas fotos que William Blair ha mostrado al mundo, la NASA siempre ha negado que fueran suyas. No es ni una ni dos, en 1974 se habían descubierto sobre la superficie lunar cerca de 200 estructuras, es decir, cantidad de ellas, ¿eh? Hay bastantes, lo que ocurre es que eso, que ahora no podemos coger nuestro telescopio potente y poderlas ver porque cambian de posición, pero sí, en casos esporádicos hay bastantes más de 200 y muchas veces las formas se repiten, es decir, se habla de, aunque se habla de muchas cosas, hay varios elementos que se repiten, por ejemplo, grandes puentes o lo que son grandes líneas rectas que algunos han considerado puentes y otros incluso pistas de aterrizaje, ¿verdad? Nos recuerda esto un poco a la época de Buendán y quien con las líneas de Nazca. Otra de las estructuras que se han reportado en la superficie de la Luna han sido lo que se han llegado a llamar grandes cúpulas u hongos, pero algunas de ellas gigantescas, es decir, y estas quizás son las dos formas geométricas que más se repiten, que más repiten los testimonios que dicen reportar estructuras de la Luna, sobre todo la de puentes o líneas rectas y estas grandes cúpulas u hongos que no saben exactamente qué puede ser, pero que de hecho algo son porque los han visto numerosos científicos. Aunque también el Apolo 16 fotografió algo parecido a pirámides, que es una estructura que parece que se repite no solamente en la Luna, sino parece en Marte, aparte de en la Tierra, ¿no? Sí, habría que saber si estas pirámides también son artificiales o naturales y cuando son fotografiadas si se trata un juego de luces y sombras como a veces hemos visto que en efecto ha ocurrido, es decir, no siempre lo que se fotografía una sola vez es lo que realmente nos parece ver, porque cuando las luces cambian y las sombras se mueven, aquello cambia un poco de forma, pero en algunas observaciones en vivo, es decir, cuando algunos astrónomos con su telescopio han estado observando directamente el cielo de manera independiente, además, en varios puntos del planeta, han podido ver estas estructuras y también piramidales, lo cual descartaría estos extraños juegos de sombras que a veces una imagen fija o una fotografía hecha con un telescopio nos puede ofrecer. Estamos hablando de testimonios en vivo, no solamente con las pirámides, sino con otro tipo de estructuras o de lo que, repetimos, lo que los observadores llaman estructuras, porque tienen forma de ello, pero tampoco se puede asegurar 100% que lo sean. Vamos a ir terminando, Carlos, si te parece. Quizá el hecho de que se hayan encontrado todas estas estructuras, dándolas por buenas, sea una de las causas de por qué no han vuelto. Es lo que dicen algunas personas, ¿no? Sí. Sin duda, algo debió pasar, mucho más allá del recorte presupuestario, porque los casos se repiten y quizás en su día no se vira tanto, pero con el paso de los años y ya comentamos, con el paso de que la gente que entonces trabajaba en la NASA y medios muy próximos a la Agencia Espacial Norteamericana se han ido retirando, han empezado a contar y a mostrar imágenes que ellos mismos habían rescatado de estas misiones espaciales. Y con el paso del tiempo hemos visto que lo que entonces parecía que no ocurría nada, ocurrían muchas cosas y esas muchas cosas sobre todo son cosas extrañas que la NASA no ha podido ni ha sabido explicar, no es que no haya querido, sino yo creo que no tiene ninguna explicación para todos estos fenómenos que se les han desbordado, es decir, sus astronautas han empezado a hablar que han visto cosas raras, sus trabajadores han empezado a sacar fotografías de la NASA y mostrarlas al público, fotografías en las que se veían cosas extrañas y esto a la NASA se le ha escapado de las manos y hoy en día niega todo. Quizás en su día ya era consciente de que esto podía pasar y decidió no subir más a la Luna. Esto realmente nunca lo sabemos, pero algo debía ocurrir, digo, más allá del recorte presupuestario porque es la excusa de siempre, ¿no? Y evidentemente no sabemos de quién podían ser esas ruinas, ¿no? Y si estuvieron en la Luna supongo que pegarse un salto a la Tierra que está al lado sería la cuestión más lógica, ¿no? Claro, no sabemos de quién son si hubiera, si estas estructuras fueran reales y si cuando llegó Armstrong el primer hombre oficial que subía a la Luna ya había alguien allí, si esto es cierto, lo que sí está claro es que independientemente de qué es lo que fuera lo que había en la Luna, es decir, si eran hombres, si eran seres de otro planeta, sea lo que sea, nos encontraríamos ante uno uno de los sucesos sin duda más relevantes de la historia del ser humano. Lo que está claro es que no son restos erosionados de piedras normales, ¿no? No lo parece porque si lo fueran no aparecerían y desaparecerían o cambiarían de posición. Serían unas ruinas tal como las entendemos nosotros, unos edificios, unas estructuras que se han hecho viejas y que después de ser útiles se habían abandonado allí. Esto no lo parece porque si fuera así las observaciones posteriores de ese mismo punto desde distintos lugares del mundo e incluso desde misiones espaciales o telescopios espaciales que ofrecen mucha más calidad lo hubieran visto y no es así. Es decir, aparecen y desaparecen por lo tanto cuando hablamos de ruinas es una palabra que se hizo muy famosa en su día por unas declaraciones de Juan José Benítez sobre todo y otras personas pero realmente no serían ruinas como las entendemos. Serían estructuras artificiales no sé si llamar inteligentes pero evidentemente que cambian de lugar por lo tanto no edificios ruinosos que están abandonados. Y no estamos locos, Carlos, ¿no? Son apreciaciones, son hechos que están ahí aunque no tengamos todas las claves. ¿Para cuándo crees que puede haber una respuesta? Pues yo creo que estamos lejos. Es decir, no sé si incluso llegaremos a saber algo. Es un poco bueno, parece que mina la moral de cualquiera, ¿no? Pero yo prefiero ser realista en estos temas y mira, si encontramos algo pues bienvenido sea, ¿no? No dejamos en el intento, ¿no? Es decir, seguimos en ello pero creo que no está en nuestras manos. Es decir, en este tipo de fenómenos en los que parece que lo que hay detrás parece ser que no es humano por lo tanto si no lo es no depende de nosotros llegar a saber algo o no. Lo que sí y eso casi lo puedo garantizar es que en los próximos meses seguirá habiendo novedades algunas días muy interesantes en torno a estas cosas extrañas que pasan alrededor de la luna. Entonces tenemos que estar atentos para ver si eso sí que nos sirve para por lo menos acercarnos un poquito más hacia la verdad. Estaremos atentos, Carlos. Muchas gracias a sus países de viaje a Estados Unidos dentro de poco. Os espero a la vuelta para que hablemos de Roswell que vais a estar por allí de los indios esas reservas y dos lugares increíbles que vais a visitar. Perfecto. Un fuerte abrazo también para Olga y un placer que hayáis estado aquí en el Espacio en Blanco espero que no sea la última vez. Por supuesto que no, cuando quieras. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en Blanco El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo Tu cita con el misterio Conecta con nosotros En Radio Nacional con Miguel Blanco Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky el Jodo en Amorovsky Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco Y tras los saludos de Alejandro Jodorowsky seguimos desde Barcelona Miguel Ángel Segura nuestro segundo y siguiente invitado se encarga de avanzarnos una nueva iniciativa tras esa introducción os damos los datos y entramos en ello Son muchos los lugares donde el misterio se da cita Casas abandonadas ruinas llenas de historia son los escenarios donde lo imposible se hace presente Pero ¿cómo podemos acercarnos a ellos? Nuestro siguiente invitado nos propone una serie de normas para tratar de investigar esos lugares donde habita el misterio Un repaso por una serie de normas que todo incipiente investigador del misterio debe tener en cuenta cuando se enfrenta con lo desconocido Escuchemos algunos de sus consejos nos pueden ser útiles si algún día nos topamos con eso que llamamos misterio En estos primeros días del año 2012 nos veíamos sorprendidos con algunas informaciones que nos anunciaban una guía para el investigador de este mundo del misterio y nos hemos querido poner en contacto con su autor Miguel Ángel Segura un habitual en el espacio en blanco Buenas noches Miguel Ángel Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Pues muy bien encantado de volver al espacio en blanco Igual te digo feliz año 2012 que sea un año lleno de cosas buenas para ti Igualmente yo creo que se habla mucho de los mayas pero creo que el año 2012 va a ser bueno para todos Yo creo que sí hay que ponerle un poco de ganas ¿Eres investigador desde hace cuánto tiempo Miguel Ángel? Pues me empecé a entrar en el mundo del misterio no hace demasiado en el año 2003 aproximadamente fue cuando empecé mis primeros finitos en el mundo de la investigación Bueno, has estado en algunos hospitales hemos hablado algunas veces de ello ¿verdad? Sí, he estado en bueno, en realidad he realizado más de 100 investigaciones en multitud de lugares hospitales casas abandonadas incluso hoteles que están en pleno funcionamiento casas particulares donde sucedían cosas extrañas han sido unos años donde me he movido bastante y he realizado bastantes investigaciones Es curioso porque mucha gente que vive afortunadamente no es muy habitual pero sí a menudo a veces ocurre que gente tiene experiencias extrañas y no sabe quién acudir ¿verdad? porque no sabes si era un cura si era un psicólogo o un psiquiatra te van a llamar loco si cuentas que en tu casa hay fantasmas que difícil es poder dar con esa persona que puede entender lo que ocurre a veces en este mundo ¿verdad? Sí, es que es un tema bastante tabú y bastante complejo si te ocurren fenómenos extraños en casa o has vivido una situación inexplicable y piensas que se la puedes contar a lo mejor a algún amigo o un familiar o alguna persona cercana pero siempre tienes a lo mejor ese temor interior de que puedan pensar o que estás loco o no sé entonces es bastante complicado y también además bueno como hay determinadas también personas que se dedican al tema de limpiezas y demás y en ocasiones pues ha habido personas que han tenido problemas en esas situaciones pues claro creo también un poco de desconfianza y no saben a quién avisar quizás es un poco la pregunta que te quería hacer porque está tan denostado este mundo del misterio tan desprestigiado quizás por toda esa gente que se anuncia que está por ahí que engaña en muchas ocasiones a las personas diciendo yo te quito incluso hasta un cáncer el mal de ojo previo pago evidentemente quizás sea por eso y que no haya investigadores serios rigurosos yo creo que eso es importante es importante porque la gente confunde a todo el tema esotérico tarotistas videntes curanderos y demás lo confunden con el investigador o incluso con el periodista del misterio y eso es un error grandísimo no tiene nada que ver una cuestión con otra y creo que sí que eso es lo que puede hacer tener pensar a la gente que según con qué persona te topes pues a lo mejor puede tener este tipo de características que te pueda engañar que pueda intentar sacar del dinero no sé yo creo que es bastante complicado sin embargo en este país cada día más hay gente seria investigadores quizás que han empezado aprendiendo un poco por su cuenta pero que se toman esto en serio y que no van detrás de hacer limpiezas y de sacar el dinero a la gente ¿verdad? Sí yo creo que cada día hay muchísimos investigadores nuevos muchos grupos amigos que se reúnen y gracias a programas como Espacio en Blanco y muchos otros nacen nuevos investigadores y es curioso porque a la vez que es un tema tabú es un tema que interesa a mucha gente yo puedo poner como ejemplo mi ciudad Carrasa donde en el año 2010 y 2011 pues he sido el autor que más libros ha vendido y antes de dedicarme a esto pues prácticamente no me conocía nadie y a raíz de que la gente me empieza a conocer personas que ni siquiera imaginabas que le pudiesen interesar estos temas pues a lo mejor públicamente cuando hay un grupo no te dicen nada pero cuando ese grupo disminuye o te quedas solo con ellos te empiezan a contar experiencias extrañas que han tenido ellos o familiares suyos incluso y te das cuenta que a lo mejor no a todo el mundo pero sí al 90 95% de las personas por lo menos si no interesarles sí que le crea esa curiosidad el mundo del misterio y por eso me choca bastante que por un lado sientan ese miedo a la burla al rechazo sin embargo casi todo el mundo pues como digo le atrae esto de lo misterioso una situación paradójica la que se vive a veces con estos temas vamos si quieres entrar un poco en materia ¿vale? lugares propicios para investigar ese misterio que tú aconsejas en tu libro bueno pues el lugar propicio para investigar el misterio yo creo que debe ser un lugar donde el entorno tenga pues esas condiciones que necesitamos para que las investigaciones los experimentos las grabaciones que se realicen sean rigurosas por ejemplo lugares que estén apartados del casco urbano serían uno de ellos por ejemplo son los típicos caserones que a lo mejor nos encontramos en la montaña en el bosque que tenemos que andar durante 15-20 minutos para llegar a ellos son lugares propicios pero también cualquier enclave donde sucedan fenómenos extraños podemos llegar nosotros a acoplarlo de alguna forma para darle esa rigurosidad a lo mejor no siempre al 100% porque lógicamente si no es en un laboratorio o un lugar insonorizado pues se dificulta bastante más pero sí que podemos llegar a crear unos perímetros de seguridad que no son demasiado complicados ni costosos de elaborar y eso nos da una fiabilidad pues bastante más importante incluso en el tema por ejemplo de la grabación de psicofonías que es lo primero que experimenta la gente cuando se adentra en el mundo del misterio se iba a decir que además son muy fáciles de conseguir quizás ahí esté su peligro también claro es fácil de conseguir sí normalmente cuarta quinta grabación ya sueles obtener alguna voz y bueno sí el peligro que existe sobre todo personalmente creo que es a raíz de las creencias que la propia persona tenga porque si uno tiene férreas creencias religiosas espirituales esotéricas eso va a hacer que de entrada todo lo que ocurra a nuestro alrededor que sea extraño o desconocido lo asociemos a nuestras creencias eso nos va a sugestionar la sugestión nos va a crear miedo y el miedo nos va a llevar a un estado emocional alterado donde aparte de que vamos a dejar de ser objetivos y rigurosos vamos a poder tener serios problemas psicológicos porque podemos llegar incluso a sufrir hasta enfermedades mentales en todos los casos vamos un poco a la historia las primeras investigaciones que se hicieron en España seriamente cuando fueron y quienes las hicieron bueno las primeras investigaciones serias que se hicieron en España el primer expediente X fue el del caso de Tócame Roque que a día de hoy pues lo ha aportado o lo ha sacado a la luz Francisco Contreras y creo que es un caso bastante interesante porque incluso la policía la fuerza de seguridad del estado pues estuvieron presentes en ese caso también ha habido otros importantes como el Reina Sofía como también el Palacio de Linares que se quiso dar a creer que hubo fraude por las famosas psicofonías pero en realidad los investigadores que han estado investigando ese tema detrás había mucho misterio ¿verdad? claro había muchísimo misterio también tenemos el caso Vallecas que para mí el caso Vallecas es importantísimo porque nos encontramos no sé si la primera pero si de las primeras situaciones donde la Ouija es un factor fundamental para un desenlace trágico y es que cuando sucede esa sesión famosa de Ouija donde ese humo del vaso se le mete a la chica en la boca en la nariz según afirman incluso los propios familiares que eso es un hecho que ocurre realmente pues a raíz de ese momento empieza a sufrir una especie de situación extraña parecía como que en determinado momento llegaba incluso a estar poseída hasta que llega a un punto determinado en el que fallece y cuando fallece empiezan a suceder fenómenos extraños en la casa es un tema realmente interesante y muy trágico también para que empecemos a valorar pues hasta dónde puede llegar el mundo del misterio porque en ocasiones sí que es divertido está entretenido una sesión de Ouija puede ser bastante amena pero detrás puede existir un peligro bastante serio y bastante peligroso casi siempre a nivel psicológico pero no hay que olvidar que también el peligro físico puede estar presente en determinadas ocasiones Miguel Ángel ¿te has pasado miedo en alguna de las investigaciones que has hecho por ahí? Yo he pasado miedo sobre todo al principio y bueno luego ya con el tiempo te vas acostumbrando pero al principio sí que he llegado a pasar miedo y si quieres te cuento una ocasión la primera investigación seria que realicé pasé miedo pero lo curioso es que con lo que me topé no fue una situación o una causa paranormal sino fue algo que no tenía nada que ver con lo extraño sin embargo cuéntanos ahí podemos ver uno puede llegar a su gestión ¿verdad? recuerdo que era mi primera investigación era en la ciudad de Cádiz donde había entrevistado testigos sucedían fenómenos extraños era un piso de estos en un corralón donde había un pasillo estrechito que daba al exterior y donde supuestamente pasaba por ahí un espectro yo coloco en una ventana la ventana de la parte izquierda un sensor de movimiento y en la ventana de la parte derecha a unos 4 metros aproximadamente de distancia una cámara de vídeo enfocando hacia donde tenía el sensor y un micrófono que iba conectado a una grabadora que teníamos en la mesa estábamos allí sentados y bueno una hora dos horas no pasaba nada y yo ilusionado con esas ganas de empezar a investigar bueno yo sí si salta el sensor y tal haré preguntas para ver si responde el espectro y demás y en un momento determinado cuando ya pensábamos que estábamos a punto de recoger que no iba a ocurrir nada escuchamos como el sensor de movimiento pita yo veo una especie de sombra que pasa y en ese instante como que la sombra retrocede hacia atrás y veo un pelo gris rizado y en ese instante aparece la cara de una mujer una anciana la típica figura que te puedes imaginar cuando hablas a lo mejor de una anciana de brujas y demás una cara que me impactó muchísimo en ese instante me quedé blanco pálido esa mujer no se movía se me quedó mirando fijamente yo recuerdo que agarré a mi compañero de la camiseta empecé a estirarle de la camiseta y con la otra mano señalando señalando a la mujer no podía ni hablar y en ese instante veo que una de las propietarias del piso se asoma y empieza a hablar con la mujer y dice ay perdona que soy Paquita mira en ese momento me quedé te digo la verdad pálido pálido pensando que era que era un fantasma y en realidad pues era una mujer que claro no me conocía me vio y ese intercambio de miradas los dos fijamente pues la verdad es que me causó un terror impresionante aunque a veces esas figuras no son de aquí te habrá corrido en alguna ocasión dime investigadores españoles que los primeros investigadores españoles nombraron nuestro compañero Frank Contreras algunos anteriores los primeros que en este mundo empezaron a funcionar pues yo creo que el primero sin duda fue Germán Dargumosa sí sí fue ha sido el referente para todos nosotros ¿no? muy bien referente luego ha habido también muchos otros investigadores pues Fernando Jiménez del Oso por ejemplo sin eso dar en el tema de la psicofonía ha habido muchos investigadores españoles que yo creo que han sido todo un referente y los cuales han dejado mucho trabajo realizado a lo largo de estos años de los cuales pues tenemos que aprender lo bueno es que hay mucha gente detrás nuevas generaciones que se van sumando a este mundo y que están abriendo ese camino en este espacio del misterio dime es peligroso todo esto meterse en este asunto hay que andar con cuidado ¿verdad? hay que andar con cuidado sobre todo a nivel psicológico como comentaba antes porque el mayor peligro lo encontramos ahí el ser humano por naturaleza tiene mítalo desconocido y el mundo del misterio pues es posiblemente uno de los mundos más desconocidos que existe por lo tanto el peligro vendría básicamente ahí y también como comentaba antes pues relacionado con las creencias igual insisto demasiado en el tema ¿no? pero es que yo creo que en ocasiones no se le da el valor que se le tiene que dar a esto de los peligros que uno arrastra a través de las creencias y es importantísimo porque te pondré por ejemplo como ejemplo el tema de la ouija según la mayoría de religiones creen que lo que se manifiesta a través del tablero son demonios si uno tiene una creencia férrea en una religión concreta pues va a pensar que se está comunicando con un demonio y eso te puede llegar a hacer daño ¿verdad? claro eso te puede llegar a hacer daño a nivel psicológico formas de protegerse a punto de terminar ¿cómo se protege uno cuando va a uno de estos lugares? pues yo creo que para protegerse la única fórmula que existe es empezar desde el principio realizando investigaciones diurnas si uno por ejemplo tiene que evitar la sugestión al máximo y al principio en el manual lo comento es imposible evitar la sugestión no vamos a sugestionar y tampoco nos tenemos que preocupar en excesos pero sí que tenemos que intentar controlarla si por ejemplo nos dan miedo las alturas no vayamos a investigar a un rascacielos por ejemplo investiguemos de día acompañado por el máximo de personas posibles poco a poco tenemos que ir avanzando un peldaño más y poco a poco llegaremos a poder investigar en un lugar a altas horas de la noche incluso adentrarnos solos en ese enclave pero tampoco vamos a intentar hacerlo desde el primer día tenemos que ir poco a poco paso a paso con información y conocimiento y como si fuera un camino de evolución quizá la última pregunta mucha gente nos ha demandado ¿qué son eso de los orbes que aparecen en multitud de fotografías esa especie de esferas transparentes que a veces por dentro se adivinan que tienen alguna figura ¿qué son? ¿polvo? ¿qué es eso? ¿espíritus? ¿energías? hay varias teorías y es curioso porque el que defiende una teoría la defiende de una forma férrea no extrema y eso me llama mucho la atención no sé por qué en el tema de las orbes pasa eso y puede ser según una teoría dicen que son energías seres porque algunas tienen rostros o símbolos en su interior sin embargo para otras personas creen que simplemente es polvo yo soy de la opinión de que las orbes en su mayoría en el 99% sí que son polvo y a lo mejor en ocasiones son de colores verdes amarillas rojas naranjas eso puede ser porque a lo mejor al lanzar el flash la luz puede rebotar en algún objeto en alguna pared en alguna zona concreta y darle ese al reflejar el flash pues le da ese color y lo de los símbolos dentro las caras yo creo que es una paredolia porque he realizado experimentos utilizando por ejemplo un pulverizador con agua con productos químicos y también aparecen esos rostros o esos símbolos en el interior no sé es algo que me llama mucho la atención y que es misterioso lo que pasa Miguel Ángel hay veces que haces una fotografía en un lugar salen un montón de orbes tiras al milésima de segundo otra en ese mismo sitio y no sale nada con lo cual es el tema de eso dicen algunos investigadores el tema de eso del polvo es un poco cuestionable pero dejémoslo ahí habrá que seguir investigando sí la verdad es que bastante curioso por eso que comentas pero claro a mí lo que me choca bastante es que si son casi idénticas a lo que es el polvo no sé cómo es que algo alguna energía o algún ser puede adoptar esa forma no sé me llama mucha atención cuanto menos es un tema que creo que está muy poco investigado a día de hoy y que en próximos años va a dar mucho que hablar El mundo del misterio Miguel Ángel Segura ¿forma de ponernos en contacto contigo Miguel? Pues tengo la página web que es miguelangelsegura.com miguelangelsegura.com gracias por haber estado aquí con nosotros que sigas investigando y que nos sigas contando las conclusiones de esas investigaciones como has hecho en el hospital y en esos otros lugares donde has estado muchísimas gracias Miguel enhorabuena buen año 2012 para ti igualmente hasta pronto hasta pronto espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco y por ahora terminamos ha sido un placer estar juntos ojalá hayáis disfrutado de nuestra compañía las gracias en nombre de todo el equipo y las gracias Santiago Francia que llenó de frescura estos programas especiales del espacio en blanco aquí en verano Felices vacaciones y comenzáis en este mes de agosto precaución en las carreteras la semana que viene más agosto va a ser un mes lleno de misterios y aquí en Radio Nacional os lo queremos contar y no os lo tenéis que perder feliz fin de semana feliz semana os esperamos en seis días aquí en vuestra casa en Radio Nacional y mientras tanto nuestro email espacioenblanco arroba rtwe.es o nuestro muro de facebook entrando buscáis el espacio en blanco y ahí estamos y ahora con la invitación a que sigáis aquí en esta casa en esta sintonía en Radio Nacional hasta las cuatro os dejamos con un poquito de nuestra mejor música ha sido un placer nos vemos cuidaros un placer un placer un placer lleno de chivir cosa que os haya y noget iri no three ellos leno de chivir ve os os around y ac y i d Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo estás? Pues encantado de estar un ratito, aunque sea un ratito pequeño, compartiendo el tiempo con tus oyentes. También nosotros de que estés aquí. Licenciado con grado. ¿Qué significa esto de con grado? No, porque es el proceso de la titulitis en España, ¿no? Es que yo me licencié con... hice la memoria de licenciatura, la tesina, al tiempo que hice la carrera. Eso es. Licenciatura con grado. En Historia Antigua por la Universidad de Valladolid y una de las personas en España que más sabe acerca de Egipto. Lo poco que yo sé de Egipto lo he aprendido de él y no soy muy buen alumno porque lo he aprendido mucho. ¿Y has escrito cuántos libros? 10, 12, ya no me acuerdo. Pues sí, la verdad es que yo no los tengo en mente. Siempre que me lo preguntan lo tengo que contar. Son una docena más o menos, prácticamente todos destinados, bueno, dedicados al mundo del Antiguo Egipto. Una docena de libros vienen aquí, sí. Y ahora has escrito por primera vez una novela que se llama La tumba perdida. Pues sí, La tumba perdida es mi primera novela. Yo escribí una novela hace un par de años enfocada a otro aspecto de la historia que a mí me apasiona, que es el siglo XVI, la época de la princesa de Éboli, el reinado de Felipe II. Pero esta novela que apareció en enero, La tumba perdida, publicada por Grijalvo, es cierto, es la primera novela que yo dedico al mundo egipcio y además a uno de los aspectos de su cultura que más me apasiona, ¿no? Que es el reinado de Tutankamón y sobre todo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, del que vamos a celebrar en muy poquitos meses el 90 aniversario. Luego hablamos un poquito más de la novela, si te parece, ¿vale? Perfecto. Que me has liado porque tengo mucho que hacer y cuando uno le engancha ya de repente te atrapa como esa maldición de los faraones y no te puedes escapar. En 1922 se halla la tumba de Tutankamón. ¿Qué emoción debieron sentir, no? Los que estaban allí. Desde luego que sí. Mira, en las ruedas de prensa y en los encuentros que he tenido con lectores... Esta noche hay muchos nuevos argumentos esperando. Comenzaremos de la mano de Nacho Ares a la búsqueda de tumbas perdidas y otros misterios de Egipto. Y más tarde llegará uno de los testimonios más impresionantes de un encuentro con humanoides que ocurría en una base militar aquí en España. Y con nosotros tendremos a uno de sus protagonistas, ya veréis que va a ser algo impactante. Y habrá una que otra sorpresa más, el email que funciona. Por si queréis entrar en contacto con nosotros, espacioenblanco.es y nuestro muro de Facebook. Con saludos para todos los que estáis ahí y los saludos de Santiago Francia, nuestro técnico que esta noche controla nuestro mágico sonido. Con saludos en nombre de todo el equipo, a todos los que estáis ahí tras el receptor en cualquier parte del mundo. Y a lo largo de la semana en el podcast comenzamos, tras esa intro, nos vamos de viaje. 1922. El arqueólogo Howard Carter está en la cumbre de su carrera tras haber revelado al mundo el hallazgo más importante sobre el antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón, el faraón niño. Sin embargo, su instinto, guiado por la inscripción de un Alaska de piedra caliza, le dice que el Valle de los Reyes esconde otro sepulcro importante. Un lugar que se selló con sangre y que tal vez no debería ser profanado. Así comienza parte de la historia que ahora deseamos contaros. Sucede en Egipto, ese país lleno de sorpresas. Es el lugar donde aún se encuentran ocultas cientos de tumbas, de templos, quizás hasta de pirámides. Viajemos hasta él de la mano de nuestro invitado, un experto en egiptología. Sólo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando En el espacio en blanco Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia Una nueva perspectiva sobre la realidad Espacio en blanco Una producción Escrita y dirigida Por Miguel Blanco Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de nuevo aquí. Un nuevo viaje hacia el misterio comienza. Y como siempre, nuestra pretensión es buscar respuestas en ese universo desconocido que haya y fuera hasta las cuatro, las tres, en las Islas Canarias, aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Esta es nuestra segunda cita del programa, a punto de finalizar el mes de julio. Y como siempre lo que deseamos es compartir este rato en la madrugada, dispuestos para con vuestra ayuda llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Por delante tenemos este mes de vacaciones y si os vais, si salís fuera deseamos que sean provechosas y aunque estéis por ahí de viaje no olvidéis las citas aquí en la radio, en Radio Nacional. Dicen que el verano es un buen momento para escuchar la radio, para disfrutar de la radio y a ellos vamos a invitar en las próximas semanas con programas especiales que no debéis perderos. Todos coinciden en lo mismo. Yo creo que es uno de los momentos más apasionantes de la historia de la arqueología, pero no solamente focalizada en Egipto, sino en cualquier otro lugar del planeta. De ahí podemos llevarnos a pensar que quizás el descubrimiento de la tumba del señor de Shipan o de los guerreros de Xi'an en China, la tumba de Qin Shi'anli, quizás podrían haber tenido el mismo reflejo en las personas que lo descubrieron. Y sin embargo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón pasa por ser y es, desde mi punto de vista, el mayor descubrimiento de toda la historia. No solamente por lo que precedió al hallazgo, que es una verdadera trama que ya quisiera para sí el mejor guionista de Hollywood, sino sobre todo lo que sucedió después, enfrentarse por primera vez a muchos objetos de los que solamente se tenía noticia hasta entonces por pinturas de tumbas. Es quizás uno de los mejores logros que tuvo Carter, encontrarse con objetos de la vida cotidiana, objetos que habían sido utilizados en vida por un faraón que solamente en muchas ocasiones se conocían por dibujos de tumbas o en papiros, etc. Todo lo que se encontró en esa tumba, medio museo casi del Cairo de Antigüedades, está lleno de lo que había en esa tumba, y era un faraón de tercera categoría, casi Tutankamón, de segunda división. Sí, hombre, llamar a un rey así de segunda división quizás es un poco... Sí, es un poco feo, falta de respeto, lo siento, Tutankamón. Es un poco feo, no, pero sí que no vas desencaminado, en el sentido de que hay que pensar que estamos en un momento muy concreto de la historia de Egipto, más o menos a mediados del siglo XIV, en 1330, por ahí, antes de nuestra era, en el que acaba de desaparecer Akenatón, el faraón hereje, Amenófis IV, y que el clero de Amun lo que hace es recuperar otra vez el poder que había perdido durante el reinado de Amenófis IV, ¿no? Tutankamón sube al trono siendo apenas un niño de 10 años y desaparece del trono con 18, ¿no? Grosso modo, más o menos, tampoco podemos perfilar mucho más allá. Y es un periodo de tiempo relativamente pequeño, apenas una década, del que tenemos muy poca información, al igual que del reinado de su supuesto padre Akenatón, precisamente por esto que acabo de decir, es que no hay información de nada, es decir, no sabemos ni dónde nació, ni quién fue realmente su padre, ni su madre, dónde nació, por qué, cuál era la razón por la que él llegó al trono de Egipto, y sobre todo muchos de los aspectos de la vida política o de los actos que se desarrollaron en su reinado son todavía un misterio porque no hay ni una fuente histórica que nos hable de ello, ¿no? Pero eso, una tumba de un faraón más o menos, bueno, normalito, ¿cómo sería o cómo será si no se ha encontrado todavía la tumba de Ramsés, de alguno de los Ramsés, ¿no? ¿O de Keos? Por ejemplo, eso es lo que decía Howard Carter, ¿no? Es decir, en una tumba pequeña, porque tú la conoces muy bien, quizás una de las más pequeñas que hay en el Valle de los Reyes, había todos esos tesoros, casi 7.000 objetos, pues que no podría haber en tumbas de soberanos que tuvieron un desarrollo del reinado muchísimo más largo en el tiempo, como Ramsés II, por ejemplo, que reinó 6, 7 décadas, y sobre todo, claro, lleno de objetos en un... pues si imaginamos que con una fastosidad y con una sofisticación y una elegancia igual o mayor de la que podemos encontrar en la tumba de Tutankamón, ¿no? ¿Hay mucho todavía, muchos faraones o muchas tumbas por descubrir? ¿Se puede llegar a saber el número de las que faltan? Pues mira, yo creo que sí, y si nos centramos, por ejemplo, en el ámbito de la novela, el Valle de los Reyes, que es el lugar donde se desarrolla la historia, cuando apareció publicada en enero, la misma semana en que salía a la venta, en el Valle de los Reyes se daba a conocer el descubrimiento de una nueva tumba, la KV64, una tumba de la dinastía XXII, más o menos del 700, antes de nuestra era, pertenecente a una cantora de Amón, y que bueno, que nos demuestra una vez más que todavía es mucho lo que queda por descubrir, ¿no? Hay en ocasiones, hablándolo con algunos arqueólogos, por ejemplo, John Romer, un arqueólogo inglés que ha trabajado durante muchísimas décadas en el Valle de los Reyes, él me decía, mira Nacho, la única manera que tenemos de saber cuántas tumbas quedan en el Valle de los Reyes es quitar todos los escombros que hay y sacar los agujeros a la luz, porque es que hay que pensar que en los dos últimos siglos es un lugar en donde se ha estado excavando continuamente, pero en muchos siglos,